ahora vamos a trabajar con respecto a lo que se llama la media aritmética la media aritmética es una medida de tendencia central que nos permite identificar un valor representativo del conjunto de valores identificados es necesario ir estableciendo características dentro de los conjuntos de datos observados o investigados y por ello una medida es la media aritmética cuáles son las propiedades que tiene esta media aritmética en primer lugar vamos a decir que todo conjunto de datos de intervalo o de nivel de razón posee una media aritmética luego también todos los valores se encuentran incluidos en su cálculo por esa razón esta medida viene a estar influenciada por la presencia de valores extremos en este caso cuando existen valores extremos no es conveniente su uso como una característica de conjunto de datos la media aritmética es única es decir existe un solo valor dentro de un conjunto de datos que se refiere como representativo y finalmente una propiedad también importante es de que la suma de las desviaciones de cada uno de los valores con respecto a la media es igual a cero es decir si vamos diferenciando cada uno de los valores observados con respecto a la media aritmética obtenida la sumatoria de estas diferencias siempre nos va a dar igual a cero como la vamos a calcular pues vamos a tener formas de cálculo dependiendo de la forma en como se presente los datos si los datos no son agrupados entonces lo que vamos a hacer simplemente si se trata de una muestra es sumar o si se trata de una población también sumar cada uno de los valores y dividirlo para el número de datos luego si lo presentamos a través de una serie ordenada vamos a identificar a cada valor que frecuencia le corresponde al hacer el producto de estos dos valores sumamos y dividimos para n que es el número de datos también y si lo presentamos a través de una tabla de frecuencias lo que vamos a emplear como cada variable sería la marca de clase entonces primero identificamos marca de clase lo multiplicamos por la frecuencia absoluta simple y a esa sumatoria lo que hacemos es dividirla para el número de datos tratándose de una muestra o tratándose de una población el tratamiento de los datos es el mismo veamos un ejemplo si mantenemos una distribución de datos como esta vamos a identificar primero las marcas de clase de clase de cada intervalo una vez que tenemos las marcas de clase desarrollamos el producto entre cada frecuencia absoluta por la marca de clase y obtenemos aquí cada uno de los valores para los diferentes intervalos sumamos estos productos y lo que hacemos es luego aplicar la fórmula que nos dice sumatoria de la marca de clase por la frecuencia absoluta dividido para el número de datos en este caso tendríamos que la sumatoria es 408 dividimos para 50 y el promedio o la media aritmética es 8.16 si hablamos de una variable que es discreta entonces nos quedaríamos con 8 y la interpretación sería en este caso de que en promedio se presentan 8 solicitudes un caso diríamos especial de la media aritmética se refiere a la media ponderada que es la media ponderada pues existen a veces situaciones en donde se presentan datos pero con cierta importancia o con cierto peso o ponderación entonces cada uno de estos datos tiene asociado un cierto valor al cual se considera veamos un ejemplo calcular la media aritmética de la siguiente serie de calificaciones de los exámenes en asignatura de estadística dice que un alumno obtuvo 6, 8 y 3 puntos los mismos que tienen un valor de 30% 60% y 10% en este caso las calificaciones son 6, 8 y 3 sería la variable y cada una de estos valores a su vez tiene asociado un porcentaje que sería como la importancia de cada uno de estos valores observados en este caso el primero tiene un 30% asociado el segundo tiene un 60% y el tercero tiene un 10% lo que hacemos es simplemente la sumatoria de cada uno de los valores x por la ponderación y dividimos para la sumatoria de las ponderaciones ejemplo diríamos acá para el ejercicio 6 por 30% más 8 por 60 más 3 por 10 y dividimos para la sumatoria de las ponderaciones que serían en este caso 30, 60 y 10 una vez que desarrollamos los cálculos correspondientes vamos a tener que sería 690 para 100 lo que nos da un valor es de 6.9 quiere decir que la calificación promedia de estos exámenes es de 6.9 puntos con ello hemos concluido lo que es la media aritmética con ello Gracias por ver el video.